Buenas tardes, bienvenidos a tu canal, el Tío Naito de Sevilla, el Tío Naito punto cero, gente, saludito a todas las personas que van a ver este video, recuerda que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado. Bueno, gente, el señor presidente de México tuvo una entrevista con una chamaca que es rusa, que siempre le ha tirado a Nayib también, y la chamaca le plantea de que por qué no implementar la justicia que implementó Nayib Bukele en El Salvador, un país seguro, déjeme decirle seguro, muchísimo más seguro que México, y no es por tirarla o por discriminar a México en ningún momento, porque tengo seguidores mexicanos y tengo amigos mexicanos también, pero, sinceramente, yo creo que tienen que razonar un poco los mexicanos por quién votar. ¿A qué me refiero por quién votar? Porque este señor dice de que no implementaría la fuerza contra la fuerza, pero en El Salvador, si no se implementaba la fuerza contra la fuerza, el país estuviera igual, estuviera igualito, igualito. Miren, en México no implementa la fuerza y los narcos se le han ido encima a todos ellos. Así de fácil, así de fácil, gente. Lamentablemente, pues el señor es el presidente de México y pues para él es abrazos y no balazos, como siempre lo ha dicho, pero de tanto abrazo y no balazo, solo en el 2023 murieron más de 30 mil 523 personas. En el 2023, más de 30 mil. ¿Será que la gente de esos 30 mil asesinatos, las familias de esos asesinatos que harán abrazar y abrazar a los que los mataron, a sus familiares? ¿Será que esa gente le quiere dar abrazos a esos criminales? ¿O será que los mexicanos han de querer abrazar y besar a los narcos? ¿Para que no? Pero escuche lo que dice, déjeme un like si usted está de acuerdo como Nayib Bukele ha puesto seguro El Salvador. Déjeme un like si usted cree que las medidas que tomó Nayib Bukele eran las que se tenían que tomar desde el principio. Oiga lo que dice este. Parece que surgen cada vez más esas propuestas más punitivistas. Se está hablando en Centroamérica, en América Latina, del método Bukele, de encarcelar a la gente de un día para el otro para acabar con el problema de las pandillas. En Ecuador están planteando esa misma misión. Se quiere acabar con el problema migratorio de un día para el otro, levantando muros, enjaulando a niños. Usted siempre ha mantenido la postura de hay que atender a las causas. ¿No ha sido difícil no caer en la tentación de dejarse llevar por esas medidas? No, 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 porque eso es irracional. Y eso no funciona. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el... Espere, 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 espere. Eso es irracional. No funciona. Será que lo que está haciendo él está funcionando para 30 mil familias de mexicanos que han muerto solo en un año de su quinquenio? O no sé cuántos años son los que han muerto ahí de su... Ah, ¿sabes qué vamos a hacer? Mejor. Cuántas personas han muerto asesinadas en México de este... Vamos a ver si sale así. ¿Qué? Está López Obrador con los abrazos y no balazos. Vamos a checar aquí. ¿Cuántas personas han muerto asesinadas desde que está López Obrador? Vamos a ver. Dicen el sexenio. Son seis años entonces. Dice la cifra de homicidio en el sexenio de López Obrador. Y como a la baja, dice... Espérenme, gente, que no sé por qué trabo aquí. Aquí está. Ah, va a usar. Espérenme, gente. Espérenme. ¿Qué tal? O sea, son errores que pasan aquí. Vamos a ver. Dice las cifras de homicidio en el sexenio de López Obrador y cómo a la baja no implican un país menos violento. Dice, vaya. Vamos a ver cuántos han muerto supuestamente en lo que va de López Obrador. Dice el pasado 22 de agosto, Rosa Gisela Rodríguez, titular de Secretaría de Justicia y Protección Ciudadana, presentó las cifras del informe víctima del delito destacado en la administración de Andrés López Obrador. Dice que registró el máximo histórico de 3.000 casos en un mes. Jueve puya. 3.000 muertos en un mes. Embargo Rodríguez dice que el sexenio actual que terminará en septiembre de 2024 suma 154.000 personas asesinadas. Perdón, 154.000 personas asesinadas en el sexenio de López Obrador. Y así dice este que no funcionan. Así dice este que no funcionan. Vamos a ver 152.000, 154.000 mexicanos asesinados en lo que va del sexenio de López Obrador. Y oiga lo que dice aquí. Y eso no funciona. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal. Vamos a ver si no se puede. Hoy vamos a buscar otro que se llama cuántas personas asesinadas, asesinadas en, vamos a ver lo que lleva de presidente, presidente Nayib Bukele. Vamos a ver, vamos a buscar cuántas personas fueron asesinadas en el, en el transcurso. Violento gobierno dice cuántos homicidios hubieron en el 2023. Bueno, no va a salir aquí, creo yo. La embestida de Bukele contra las Maras. Bukele, récord de Bukele sobre días sin homicidios, no registrados. No sale cuántos asesinados. Lastimosamente no sale cuántos asesinados. No hay un informe de eso acá, pero pues no creo yo que sean ciento cincuenta y dos mil, verdad? No creo yo que sean ciento cincuenta y dos mil. Va, no creo yo que que ciento cincuenta y dos mil hayan asesinado, verdad? Como, como, como se ve en México, hermano. Y no es que me esté burlando, pero pues el señor dice que no, que no, que no funciona. Dice acá, él dice que no, no sirve, dice que raro va. Será que esas cincuenta y dos familias en México pensarán que funciona el método del de abrazos y no balazos? Y no caer en la tentación de de dejarse llevar por por esas. No, 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 porque eso es irracional. Y eso no funciona. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. Y el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Entonces no es la fuerza. Increíble. No solo robocots. No. Nosotros qué hacemos aquí? Porque hemos podido enfrentar el grave problema de la violencia. ¿Cómo? Sin llorar derechos humanos. Estamos atendiendo a los jóvenes que no eran atendidos. Sabes, en ese pensamiento reaccionario, autoritario, se llegó a apuñar la frase de Ninis para hablar de los jóvenes que no estudian, que no trabajan, como si fuese culpa de ellos. De manera respectiva. Nosotros nada más, con un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde el joven que no tiene posibilidad de estudiar y no tiene empleo, se le da trabajo como aprendiz, trabaja formándose en una tienda, en un taller, en una empresa, en el campo, en la ciudad. Con ese programa, ya vamos a tener tres millones de jóvenes beneficiados con ese programa. Ciento diez mil millones de pesos. Y ciento cincuenta y dos mil muertos. Increíble. Vamos a ver cuántas personas son asesinadas en México cada minuto para ver cuánto en lo que él, en el minuto y medio que él estuvo hablando, cuántos mexicanos murieron por no querer usar la violencia a él. ¿Cuántos mexicanos mueren asesinados, asesinados por minuto? Vamos a ver, a ver qué sale acá. Número de homicidio en México, dice defunciones por homicidio en enero de diciembre, asesinato con cuarenta y cinco, con noventa y cinco mil muertos al día. Huela, gran puya, noventa y cinco mil muertos al día. Huela, madre. No, gente. Y así todavía no quiere, no quiere implementar la fuerza, el señor ahí. Increíble. Yo sé que muchos mexicanos lo quieren, pero también hay que darse cuenta, hermano, hay que darse cuenta. Hay que darse cuenta porque no es poca la gente que muere. No es poca la gente que muere. Mire, década violenta en México, más de doscientos mil homicidios. Un asesinato cada veintitrés minutos. Increíble. O sea que en el minuto y medio que estuvo hablando, se hicieron veintitrés minutos, digamos ahí, calculando, papi, mi mamá, mi mamá, murió un mexicano. ¿Y todo por qué? Porque dice el que no funciona. La fuerza, dice el mal contra el mal. Pero yo que sepa, su ejército no es malo. Yo que sepa, su policía no es mala. Bueno, unos que sí están vendidos, va. Pero estás combatiendo el mal con el bien. Y si te toca usar la fuerza del bien contra el mal, pues lo vas a hacer. Pero no, no funciona para el señor. Bueno, increíble. Me compadezco de los mexicanos que creen en las políticas de este señor todavía y que piensan que fue mejor. México es violento. ¿Para qué lo vamos a dar paja? ¿Para qué lo vamos a dar paja? Mientras no se los toquen y lo combatan, ¿cómo va a ser posible que teniendo tantos militares, teniendo tanta fuerza militar, le pueda ganar el territorio los narcos? ¿Cómo va a creer usted, gente? Usted, imagínese, quiero ver, vamos a ver cuántos soldados son mexicanos. ¿Cuántos soldados tiene México? Vamos a ver cuántos soldados tiene México. Mire, 261,773 soldados. ¿Usted cree que hay 261 narcos? ¿Verdad que no? ¿Usted cree que un pueblito donde hay como 40, 50 narcotraficantes que lo han tomado, ¿usted cree que le van a hacer fuerza a 261,000 soldados? ¿Verdad que no? ¿Saben por qué no? ¿Saben por qué sí? Porque el gobierno está con ellos. Y hace el trabajo así de fácil, les tienen miedo. Ahí está, más que claro. Esperemos que un día México se recupere y pues tengan el valor de amparar al ejército a acabar con los narcos. Así de fácil. Así de fácil. Y mire lo que dice, acabe, dice Chile, queremos un bukele, tenemos un pelele, queremos un bukele, tenemos un pelele, grita a la gente en Chile queriendo un bukele. Yo no miro que digan que quieren seguir el modelo de López Obrador. Queremos un bukele, queremos un pelele, queremos un bukele, queremos un bukele, queremos un bukele. Compatriotas, lo más importante, lo más importante que tenemos que entender, lo dijo un día en general, el día que Chile pierda la capacidad de asombro, es porque estamos dando el salto al vacío, el salto al precipicio. Es por eso que el primero de marzo vamos a estar afuera de la moneda. El cada uno de marzo va a estar contador y en tu caso va a quedarnos bien de la guerra hacia la moneda. Bueno, ahí está la marcha de los chilenos que están hablando acerca de que necesitan un bukele y no un pelele. A ver, ¿cuándo se escucha que necesitan un López Obrador que les vaya a implementar la política de abrazos y no balazos? Increíble, pero cierto. Así es la cosa, gente. Discúlpenme los mexicanos, yo sé que muchos se pueden llegar a ofender, pero discúlpenme, pero así es esto. Así es esto, cambien su realidad. Si ustedes tienen el valor y tienen la fuerza y tienen el dinero, como él dijo, para poder cambiar su país, lamentablemente la ideología del viejo es distinta. Por otro lado, el youtuber que es bien conocido, Agustín, habló sobre el discurso de Nayib Bukele y vea qué clase de discurso se echa este chamaco con relación a lo que dijo Nayib Bukele y qué razón tiene de todo, vea. ¿Qué brinda acá Bukele? Un acta de defunción. La defunción del globalismo no es esta conferencia del SIPAC. Antes fue El Salvador. ¿Dónde murió el globalismo? En El Salvador. ¿Por qué? Porque le mostramos a esos poderes globales que sin sus recetas somos capaces de ganar una elección con arriba del 85% de los votos. O sea, sin sus ideologías, sin sus políticas, sin su burocracia internacional, sin sus presiones, sin sus lobistas, sin su concierto de medios hegemónicos, nosotros somos capaces de ser tremendamente populares para nuestro pueblo. Y lo que nos interesa es nuestro pueblo porque somos patriotas, no las ideologías que mantienen los burócratas del sistema global. Por eso, ¿dónde murió el globalismo? No aquí en el SIPAC, dice Bukele. Murió primero que todo en El Salvador. Quiero decir, ¿quién eligió a Soros para dictar políticas públicas y leyes? ¿Por qué se siente con derecho a imponer su agenda? Soros y sus compinches se han golpeado contra una pared de ladrillos en El Salvador. Gloria a Dios, los salvadoreños ahora son inmunes a su influencia. Allí ya nadie cree sus mentiras. A ver, esto es impresionante. Vamos a explicar esto en dos partes, porque acá hay dos partes claramente identificables. En primer lugar, lo que está diciendo Bukele es que el crimen organizado no existe allí donde no encuentra complicidad. De gente que trabaja en el Estado. Allí donde el crimen organizado no penetra el Estado, no tiene posibilidades de sobrevivir. El Estado nunca deja de ser el monopolio de la fuerza legítima. Por lo tanto, allí donde no monopoliza la fuerza legítima, pues se convierte en un Estado fallido. El crimen organizado solo puede convivir con el Estado cuando gente que tiene mucho poder dentro del Estado se transforma en socia. Esa gente se vuelve socia de los criminales organizados. O sea, pasemos en limpio. Si en tu país hay crimen organizado desde hace muchos años y ves que no solamente continúa existiendo, sino que cada vez es más fuerte, es muy probable que reciba la asistencia por debajo de la mesa de los políticos que son escogidos para combatir a los criminales organizados. Por lo tanto, ¿qué dice Bukele? Nosotros limpiamos el Estado. ¿De qué lo limpiamos? De esos virus que estaban aliados con la banda de criminales que asolaba al pueblo salvadoreño. Y eso es lo que no nos perdonan, porque ese mismo crimen organizado estaba también apoyado internacionalmente. Recibía al menos la simpatía de las ONGs de los derechos humanos. Recibía la simpatía de los medios internacionales de comunicación, los más importantes del mundo. Recibía la simpatía de determinados organismos internacionales. Entonces, ese crimen organizado no estaba compuesto solo por los pandilleros. Ese crimen organizado estaba compuesto por pandilleros, políticos, jueces, fiscales, periodistas, militantes sociales, embanderados en los derechos humanos, comunicólogos, dueños de ONGs, burócratas, etcétera, etcétera, etcétera. Así solamente puede el crimen organizado no solo pervivir en el tiempo, sino agigantarse y asolar a todo un pueblo como el salvadoreño. Y a eso es a lo que Bukele le puso fin. Segunda parte de esta intervención. Los globalistas son caracterizados como fundamentalmente antidemocráticos. Fíjense la referencia de si quieren gobernar, vayan a elecciones. A ustedes nadie los eligió y utiliza la figura o el personaje más conocido por todos del globalismo encarnado en una persona y ese nombre es el de George Soros. George Soros es dueño de la Open Society Foundations. Open Society Foundations es una fundación que se dedica a promover la agenda globalista de los cuales gana dinero el faro en todo el mundo. Y para eso el señor Soros le ha inyectado hasta el día de la fecha más de 18 billones de dólares. No millones, billones. O sea, más de 18 mil millones de dólares. 18 billones, tal como esa palabra se le entiende en inglés. O sea, 18 mil millones de dólares para comprar medios de comunicación, para comprar políticos, para comprar jueces, para comprar académicos, para comprar universidades, para comprar currículas, para comprar organismos internacionales, para comprar agendas, en una palabra. Por eso Bukele dice quién lo ha escogido, el señor Soros. ¿En qué? ¿En dónde reside su derecho a imponer su agenda? El único derecho de Soros a imponer su agenda está en su dinero, al parecer. Porque Soros vuelca todo su dinero a que esa agenda se extienda por el mundo. Pero en un sistema democrático se supone que todos valen uno. Y que el señor Soros, en primer lugar, al no ser ciudadano salvadoreño, pues no tiene nada que hacer con El Salvador. Al no ser ciudadano argentino, no tiene nada que hacer en Argentina. Al no ser ciudadano, no sé, brasilero, no tiene nada que hacer en el Brasil. Y sin embargo, lo hace. Pero el señor Soros ni siquiera en su país de origen se lo ha escogido para nada. Ni en su país de origen se lo ha escogido para nada. Y el señor Soros, sin embargo, se dedica a imponer agendas antidemocráticas en todo el mundo. Va, ahí está más que claro. ¿Y saben qué? El maestro ese solo le están bajando el dinero, como le dice José Akibe. El faro y el factum, todo eso le están bajando el dinero al viejo Soros. Está bien, pero que debe de meterse en la política de El Salvador, escuche. En el mundo, crees poder. Ya no es una lucha de dinero con más dinero. O sea, ¿quién es el más rico? Eso creo que le queda a gente que ni siquiera logra tener el millón de dólares. O pasa del millón y empieza a acumular más riqueza, pero llega el punto inmediato en el que lo que buscas es poder. Entonces, el hecho de que él deja una sociedad, la deja a cargo ya de uno de sus hijos, es para continuar ese legado. Y que si en el momento en el que él todavía estaba lúcido y todo lo demás, ya tenía planteado lo que está sucediendo en este momento a través de su fundación, pues eso es lo que está sucediendo. Coincido en el punto del doctor Acevedo en el que dice él, probablemente él ya no está consciente de lo que pasa en El Salvador. Pero su fundación y sus hijos le dan continuidad al mismo pensamiento que él ya había planteado desde antes. Entonces, por otra parte, tampoco no voy a invertir. Ahí voy a andar dándole dinero a gente sin averiguar qué es lo que está pasando con mi dinero. Pero vos tenés claridad de dónde estás poniendo tu dinero, porque es una inversión. Independientemente de que vos la inversión sea para obtener más dinero, para obtener más poder o para tener más influencia. O sea, como sea, vos pones dinero para tener un rédito, no lo regalás tampoco. Ahora bien, acá en El Salvador, aquí podríamos hacer el titular. Vea, pseudo periodistas, activistas, estafan a magnate, porque lo que están haciendo acá es crear paginitas. Yo te soy honesto, o sea, en WordPress, yo en un día puedo descargar una plantilla, hago la compra del dominio, compro el hosting, todo lo demás. Y ya le puedo poner ahí, vea, periodista, independiente, no sé qué. Y le puedo poner un logo y lo que me puede inventar. Y ya inmediatamente puedo estar cobrando, vea. Mira, nosotros también somos periodistas independientes, etcétera. Ahí solo falta que la arbollita que tienen acá estos medios que se hacen llamar independientes me dejen entrar también. Porque te diré, ahí hay un medio de unos periodistas que estaban en el gobierno del FMLN, que no sé qué problema han tenido. Y a ellos el financiamiento no les llega de forma directa, sino que tienen un convenio. Casualmente el convenio es con alguien que sí recibe dinero de Open Society. Entonces, lastimosamente, quizás ellos todavía no han trascendido a que les llegue a ellos el fondo directo. Pero esto es lo que están haciendo. Y yo, de hecho, publicaba hace unos días que próximamente vamos a ver que la gente del FMLN va a empezar a crear otras organizaciones. La Organización Pro Defensa del Mapache. Y van a organizar gente y van a salir a decir, este gobierno no hace nada por defender a los pobres mapaches. Y, pues, por el otro lado, mira, yo estoy defendiendo al mapache en El Salvador y déme dinero. Porque de algo tengo que vivir. Entonces, se ha convertido en esa argolla realmente, pues, viendo que hay una fundación extranjera que está dando dinero por cierta ideología. Entonces, sos de esa ideología, montas tu panfleto en internet que lo montas en un día y pedís dinero. Claro. Entonces, tenés una cuestión ahí bastante híbrida de lo que está sucediendo. Y, por una parte, a mí me alegra que estas personas únicamente lo estén viendo como un negocio. De hecho, hay declaraciones del director del Faro en el que él menciona que hubo alguien que vino en El Salvador. Creo que estas declaraciones fueron cerca del, no recuerdo, principios del 2000. Y dice, quiero agradecer, y está en internet, lo pueden buscar, porque ahora se nos enseñó cómo hacer un negocio de esto. Y yo lo entiendo, pues, de algo tienen que vivir. O sea, no es gratis que estén trabajando. Ahí hay costos, etcétera. Yo, de verdad, que los entiendo. Sin embargo, pues, se ha vuelto ya un modelo de subsistencia. Este tipo de situaciones en las que buscas este financiamiento externo. Y, al final, vos ves que los resultados acá en El Salvador son terribles. Pero es una lucha que ahí están haciendo constantemente. Pero hay un elemento, fíjate, que me llama la atención. Y tú eres comunicador y, obviamente, analista de la realidad. Tampoco es que Open Society ponga el dinero y no te pida cuenta. Ah, no, por supuesto. O sea, te dan el dinero, pero también te exigen cuál es la agenda que vas a seguir. En qué terreno vas a trabajar y qué resultados vas a dar, ¿verdad? Por supuesto. Y te voy a decir algo. Y ahí tienes el ejemplo más claro. Estados Unidos desistió de la estrategia que estaban utilizando con Jay Minx. Sí. Y dijeron, ups, aquí esto que estamos haciendo no está funcionando. Y mejor no lo hagamos de esta forma. O sea, en pocas palabras, el FMLN va a empezar a hacer la Fundación Mapache para pedirle dinero a Soros. ¡Ja, ja! ¡Increíble! Desde su like, gente, llegamos al final del video. No, sin antes pedirte que vean nuestros Spons. Este video, mi gente, es traído por Transporte Flores Express y Central de Envíos. Somos una empresa 100% salvadoreña con envíos de cajas, encomiendas, paqueterías, mudanzas y embarques de vehículos a El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México. Para mayor información, llámenos al 213-383-9300. Con más de 30 años de servicio a la comunidad centroamericana, llámenos al 213-383-9300. Díganos que lo escuchó aquí en Tío Nayib SB y reciba un descuento de 20 dólares al enviar sus cajas. Llámenos al 213-383-9300 para más información. Gracias.